Hola, soy Unadito, y hoy te quiero compartir el siguiente tutorial. Autodiagnóstico condiciones de salud COVID-19. ¡Acompáñame! Ingresa al Sistema de Información de Gestión Humana, SIGUM. Dirígete a la pestaña Autodiagnóstico condiciones de salud COVID-19. Inscribe tu número de identificación y selecciona el tipo de usuario. Luego das clic en Continuar. Verifica tus datos. Si son correctos, das clic en Continuar. Responde las preguntas de condición de salud COVID-19. En caso de ser diagnosticado positivo para COVID-19, deberás complementar la información que te pida la plataforma. Una vez terminado el formulario, das clic en Guardar y ¡listo! Recuerda seguir todos los protocolos de bioseguridad y mantener el autocuidado. ¡Hasta la próxima!